MISIÓN A HORROR MISIÓN A HORROR MISIÓN A HORROR Hay niños que con un juego distinto, un poquito más sofisticado, pues entienden que hay que gastar, que hay que pagar las cuentas, pero también hay que ahorrar. Esa es misión ahorro. Enseñar a ahorrar es progreso y hacerlo de una forma entretenida, de una forma divertida, jugando. Me enseñaron a cómo ahorrar dinero y cómo usarlo. Siento que fue especial saber esas cosas porque nos sirve para nuestra vida adulta. Nos sirve para saber cómo usarlo y para qué usarlo. El ahorro nos sirve demasiado, por ejemplo, para inversiones a futuro, también nos sirve para proyectos que tengamos para entender cómo funciona la vida de un adulto. Van a identificar todos los gastos fijos que nosotros tenemos mes a mes, gastos que de repente no son tan simpáticos porque son gastos que sí o sí hay que pagar. Es un juego muy divertido. Se les hace pensar, se les hace reflexionar en torno a estos conceptos y luego con un sticker como este con un QR. Cuando llegan a casa lo que queremos es que las familias capten el QR y les den para hablar. Cada uno de esos juegos lo que busca es que los niños tengan una experiencia significativa de aprendizaje viviendo el ahorro como algo fundamental. Cuando miramos la naturaleza y miramos lo que hacen a veces algunos animales, nos damos cuenta que el ahorro es muy propio de los seres humanos y los seres vivos. Y justamente lo que traemos a la escuela es la experiencia de ciertos animales que viven en nuestro país que son grandes ahorradores. Y ese es el mensaje que le queremos dar a los niños cuando nosotros somos capaces de ponernos metas hacia futuro y somos capaces de ahorrar. Entonces el ahorro vuelca a un sentido y deja de ser simplemente un tema de dinero sino que pasa a ser una forma de vivir, una forma de entender cómo nos relacionamos con el mundo y con el planeta. La idea es que vayan tomando decisiones en grupo y en conjunto ver qué poder hacer para ahorrar ojalá la mayor cantidad de dinero posible. Fue súper motivante. Los niños quedaron fascinados. Hubo una muy buena recepción. Fueron muy participativos. Es una buena herramienta que pueden tomar los niños para aprender y aplicarlo en su vida. Nos sirve demasiado para aprender, por ejemplo, cómo funcionan los gastos o impuestos. Los gastos comunes y todas esas cosas nos sirven demasiado en la vida a nosotros. Estos son los días que merecen la pena en el banco. Estar con la gente, con los chilenos y las chilenas, con el futuro de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!